Hoy si miren ustedes el agua permanece pero día a día a día y hoy si tocó puro temporalito Mi esposa está cocinando en su cocinita Gracias a Dios en un par de días ya vamos a pasar a una cocina mejor va Hoy vamos a tomar café, no, a Tolito Miren, a Tolito Gracias a Dios podemos cocinar aquí adentro en esta estufa bonita Ok, vamos a cocinar, mi esposa va a cocinar fideitos, frijolitos, después unos platanitos El atol es un atolito de... vamos a probar porque ni yo sé Bien rico ese atol por Dios santo Tiene lechita adentro, miren El agua está fuerte y la verdad que abajo está hasta allá para salir el agua, miren Que agua jalbe Tremendo, miren Las lluvias están fuertes por estos rumbos Pero como les digo, gracias a Dios tenemos la oportunidad de cocinar aquí adentro Ahí está mi esposa Y el agua allá, miren como está usted Miren, ya casi Miren como el redimundo ya No me parece buena idea, pobrecito Don Tono va Vaya que él también tiene su casa aquí en alto Sí, hombre Pero más sin embargo es un problema Ajá, es increíble Miren, mi mamá ya está echando su cabecita allá, ve Ella de allá, mira para acá y nosotros de aquí para allá Él ya... Ya estaba, pero ya se acabó de ir Es cierto El Andy está bien cuajadito, ve Los niños jugando Los niños jugando Encontraron un huevo de Pascua Están jugando ricos Y vais A almorzar A almorzar, no? Ajá A estos A estos A estos se le llama cena La cecena La cecena, ajá Ahí están Están unos videos También se puede Bueno, si la gente no le quiere echarle salsa natura Le puede echar también tomate Con cebolla Tomatillo, ajá Sabe rico A Bori le gusta más con salsa natura Yo no sé por qué será Eh... y... Bueno, mi mamá lo hacía Lo hacía pero con puro tomate Nada de salsa natura No, es tomate y cebolla bien Bien calidable Ay, Dios mío Le queda porque todavía lo hace A Bori le gusta más con salsa natura Si saben ricos Si Si Saben muy bien La verdad Ya... Eh... Vamos a... Yo al menos voy a almorzar porque no he almorzado Yo salí a hacer un mandado y solo me comí algo en la calle Así es muy bien Y vieran que feo no almorzar para amigos Salta natura Ajá Pero les digo Ya, gracias a Dios, amigos Ya casi vamos avanzando con la cocinita En unos... En unos quince días, digo yo Ya se ve lo mejor Ah... ¿Será? Sí En unos ocho días, digo yo O tal vez, sí Ajá Porque ya se terminó la primer pared de aquí atrás Y... Qué bueno La verdad, qué bueno Ya solo de... Ay... Ay... Regastes ¿Por qué te quedó? Le hubieses hecho uno bueno No, mi amor Ya no Otra Es sorpresa de mi alma No, güey, con esa ¿Con eso, papá? Pero, ¿y él no me va a pedir? Jajajaja Ya es que el Yared piensa en el futuro ¿Qué dice, papá? Tomo, mañana me va a pedir otro Eso Y si uno... Y si a él ayuda mucho a las personas Dicen Sí Deme un pensar porque yo te ayudé Ah... Ah... Sí Y yo también El Aren es muy interesado en eso El Aren, el Aren dice El Aren, el Aren dice Como dijo mi papá, ahorre mucho Así se compra lo que quieras Eso Y como el Aren te quiero poner más viejo, pero... Jajajajaja No... No... Yared No No de pegar 80 Así Ahora sí A comer fideitos Cabal se manchó la estufa, ¿eh? Sí Sí Deja la mañana a la hora Que pérdida Así Eso estuvo todos los días también, ¿eh? Sí Eso sí es verdad Sí Vamos a dejar caer los videos Esto es prácticamente una cena muy rápida Ajá Mira, el Aren va a traer toallita húmeda Para limpiar el vidrio Jajajaja No, no, no Vas a botar ese vaso, parate Así ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Ya queda más Ya queda más Ya queda más Ya es hora de... Bueno, a mí me gustan tortillas bien tostaditas ¿Va? Sí Para comer bien sabrosito Y vamos a dejar que se fluyan un poco más Ajá Para que hagan su sabor Eso Un poquito de aceite de chucha y yo no sé si también le vamos a comer al de ahí Aquí tengo unos jugales podados, ¿eh? Cierto Y vamos a comer como... Hasta hoy hicimos otra vez cocinando aquí, ¿va? Ajá Un video Sí Ya Ya Miren qué Miren qué Qué bendición, ¿eh? Buenísimo, por sí Qué bendición que mi papá no ayuda Ajá Ajá La gallina está pero repleta de huevos porque nos dieron Ah, sí, ahí está todo el día de ir a traer los cubres que vieron ahí después Así que sí hay ayuda, va A ver, yo ahí lo metí Ajá Tengo... Tengo... Ay, hice atón Ajá O sea, me regalaron leche en sobre y allí... Sí, es el... Inca, parina, lechita, mocha, azúcar, frijol, arroz, huevo, carne... No, carne no dieron No dieron, va No, dieron tres plátanos, cuatro plátanos Sí, pues... Solo le voy a dar un taco de ojo a la gente Miren esta belleza, ¿eh? Mañana vamos a hacer un video especialmente, miren esa belleza, ¿eh? A ver si lo logran ver, miren La pared está hasta arriba Para mí es una belleza y una bendición muy grande, ¿eh? Gracias, de verdad, a... A toda la gente que nos sigue Y a comer rico ¿Ya quedaron los videos? ¿Qué, mi amor? Lo quebramos Entonces, ¿qué querés tortillas tostadas? Sí Y huevito ¿Y huevo? Ajá Un huevito Huevito así con yemita para arriba, miren Huevo estallado Ajá Yemita para arriba Yemita para arriba, ajá Y yo compré un sartén una vez, pero no me acuerdo dónde quedó, ¿eh? Ah, ya sé cuál es Uh, fuerte, el grueso Eso Es como... Mucho quema, va Mucho quema, la mano, yo aquí lo saco Oh El que puede, puede Eso sí El que sabe, sabe Sí, no, y ahí lo hago Bien bonito queda Y también el otro, también ahí está, pero no... Ahorita no lo voy a ocupar, mucho me quemo las manos Tengo que ver, pero... Tampoco Para que ellos me quemen las manos, para agarrar Sí pues, bueno Voy a hacer la mierda a mi sartén Está excelente ¿Ustedes van a cenar también? Sí, dígalo Bye, entonces... No soy buenos a comer panes con mamón, pero mejor decidimos una cena formal Formal, ajá Y pues unos videos rapiditos Miren eso, miren eso rapidín, 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 vin, vin Ay, ya pues... Lo bueno que es la sartén es nada, el huevo ahí va Pero eso no lo voy a ocupar para el fuego, no lo se ha quemado Tengo aparte los trastes de estufa Y aparte los trastes que ocupó en el fuego, en la reña Ya, ya, ya... Está bueno pues... Sí ¿Qué mi amor? No, ya se le despertó pues Sí No, ahí déjalo, se lo mezcló Que saca al nene de la maca que ya se despertó ¿Qué pasa pues gordito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa pues gordito? O si no, echamos a mi papá en el caldo ¿Qué? Va, anda a sacarlo pues si puedes, si no, no No, no puede, pero no ¡Fua! Truenan esos fideos, esos huevitos Despacio Truenan el aceite pobre huevito Ah, sí Ah, sí Ah, verdad Ahí para meternos ¿Qué mi amor? Ajá ¡Fua! Agordonamos a gordos ¿Por qué? Porque así Allá en la vida lo tenemos no No sé Ya se despertó su vidito, eh Quítese ahí mi amor Bueno Vamos a mostrarles el platillo Y ya saben Gracias por estar al pendiente De nuestros videos, amigos Miren Cocinando En casa, eh Chile Bueno, miren Huevitos, frijolitos, sí Así Para que se miren mejor, ve Huele A esta pero Y a Tolito Hasta la próxima